...con más insistencia cuando... ¡Vengo a Echidre! ¡Gol! ¡Gol! ¡No vale! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡De Peñarol Pablo! ¡Javier... ¡Vengo a Echidre! ¡Espectacular, Pablito! ¡Mírelo! ¡Mírelo! ¡Vengo a Echidre apunta, tira y da contra el palo, se mete! La pelota además es una comba, una comba especial. Allí otra vez, ¿cómo le pega? ¿Cómo se le prende, Vengo a Echidre? Hace una pequeña comba la pelota, da contra el palo, se le clava a Nicola, que demora algún segundo en la reacción, y es absolutamente fatal. ...una vez más. ...el miércoles pasado. ¡Gol! O'Neill y el centro para el Juanchi... ¡Gol! 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 ¡De Nacional Perrie, Campo! ¡Garapis! El gigante en el área de Peñarol fue arriba y la encontró Nacional 1 Peñarol 0, Canapkis En definitiva, ni Baltierra ni Romero toman a Canapkis Y es lo que después se quedan reclamando entre ellos, entre Romero y Baltierra Porque en teoría Romero había bajado al área para cubrir la subida de Canapkis No va Romero sobre el gigante de Nacional Partidos para Peñarol Canapkis hacia atrás, Romero ¡Gol! 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 ¡De Peñarol Luis Romero! ¡Gol! ¡Perdió el pelo pero no la fuerza! ¡Romero empató Peñarol! Canapkis que cabecea, queda desequilibrado Romero que encuentra justo el derechazo Nicol absolutamente sorprendido, ni siquiera reacciona Romero, Canapkis queda desequilibrado Y allí encuentra justo antes que Canapkis Reacciona antes que Canapkis Romero Y el derechazo cruzado que vence a Nicolás Rodrigo Lemus y el tiro de esquina Olímpica y Colombia es el centro ¡Gol! 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 de Nacional el Juanchi González Nacional 2 Peñarol 1 no podía fallar el Juanchi otra vez por alto, otra vez por alto esta vez desde la Olímpica el córner la pelota supera a Valtierra Juan González que cabecea limpiamente cruzado contra el otro palo otra vez contra el palo de la Olímpica supera a Valtierra supera a Romero que ni siquiera reacciona y por atrás Juan González para clavar el segundo de Nacional el córner que bien mandado por O'Neill en las dos O'Neill